Música Comencé a perder la visión A raíz de un accidente que tuve a mis 17 años Cuando estaba en el colegio Fue una caída jugando con mis compañeros Me caí de espalda y ahí es donde Para el día siguiente yo no podía ver Me dijeron que tenía desprendimiento de retina No se puede operar, no hay trasplantes La retina es una célula que no se regenera Así vaya a cualquier lugar del mundo no hay solución A edad de mis 20 años Yo cierro la vista por completo Fue duro para mí ese tiempo Me sentía muy deprimido En realidad no quería ni salir Ni siquiera a la esquina No quería que me vean la gente Que yo estaba así Solo me quedaba llorar Cada vez que anochecía Sin saber por qué me pasaba a mí Algo que a nadie lo desearía En tu plena juventud Que te puedan quitar lo más importante Que es mirar, no Lo más lindo que es ver la naturaleza Contemplar todo lo que es la belleza El regalo de Dios Gracias a Dios Un señor vino a una reunión familiar Con su arpa Queriendo vender su instrumento Y mi hermano era un poco aficionado también al canto Y le gustaba la música Y yo siempre soñaba con querer aprender a tocar el arpa Decidimos comprarnos ambos a medias No sabía qué hacer En primer lugar tocar, tocar Porque como no sabes entonar Pues no Estás perdido Lo primero que aprendí Fue a afinar el arpa No habrá demorado como 15 días a 20 días Pero eso sí Todo el día era el arpa Y de ahí tenía que practicar, tocar Tocar Yo no tenía ningún profesor Me compraba Ese tiempo todavía estaban los cassettes De cada artista tenía un cassette Luego hubo una oportunidad de un concurso Me animaron, mi hermano, sus amigos Salvador, tú estás tocando Yo no me sentía conforme De lo que todavía estaba haciendo Me faltan Tú estás bien Anótate el concurso Y ya participa Subimos, presentamos Y la gente Los paisanos Ahí pues estaban contentísimos Se alegraron Bailaron Querían que sigamos Y ganamos el concurso Ahí es donde me animé Más a tomarlo ya Como una carrera Bueno, bajé del escenario Y se me presenta una señorita Pues de acá Un artista que había ido allá Para el inglés Se llama Lili Rojas Con su esposo Mi amigo Moisés Díaz Una persona Para mí ha sido Muy importante Para dar este paso Eres muy bueno Te vamos a dejar Este cassette Ensáyalo En 15 días 20 días Te llamamos Para que puedas viajar Y fue así Mi primer viaje Como músico ya La música me ayudó A superar Lo que yo había perdido La visión Creo que fue una terapia El arte Y más Cuando empecé a trabajar Me recomendaron Allá por Surco Instituto Cercit Conocí un profesor El profesor Denis Povic Que también es Una persona invidente Me dijo Tú eres músico Y sería importante Que tú sepas Un poco de teoría Me ofreció A los talleres Que eran en la tarde Y aproveché Para conocerla a la señora Dina Paukar Fue para mí Algo anecdótico El señor Roberto Galvín Me dice Quiere conocerte Una señora Quiere trabajar contigo Pues no me dice Quién A Salvador Lo conozco Porque un amigo Me ve sufriendo Con otro músico Y me dice Dinita Yo conozco A una personita Yo lo traigo a tu casa Y tú lo pruebas Lo ensayas Y vamos a ver Qué sucede Entonces le dije Bueno, me parece bien Llegaron a mi casa Me acuerdo Como a las Cuatro de la tarde Más o menos Y le saludé A Roberto Galvín Y luego le saludo A Salvador Le estrecho la mano Y yo la verdad Que hasta ahí No sabía Que él pues no veía Se me acerca la señora Y me dice Soy la señora Dina Paukar Y para mí era Sorprendente Que había Estaba frente a ella Luego Roberto Me dice Con gestos Nomás me dice No ve Guau Pero es inmediante Me dice Eso no tiene nada Que ver Dina Escúchalo Para que tú me digas A qué clase de arpista O qué clase de persona De traer Bueno, a ver Vamos pues Vamos al ensayo Y agarras A Salvador Su arpa Y la señora Empieza a cantar Ah, qué bonito Roberto Agarró el arpa Y desde ese momento Me quedé enamorada De la forma Como toca el arpa Desde entonces Empezamos a ensayar Dos, tres temas Le encantó Y enero de 2010 Igualito me llaman Para poder trabajar Ya en escenario Recibole Mañana viajamos No sé si me puedes Podemos trabajar Yo no lo dudé Sí señora, vamos Bueno, llegamos A Cerro de Pascua Ahí fue nuestra Primera presentación Con ella Desde ahí Le gustó a la señora Y de ahí No paramos de trabajar Hasta ahora Fue Maravilloso Sinceramente Bailé Siempre le digo a él Toca como el primer día Cuando tú y yo Nos conocimos Ya en el escenario Me hiciste bailar Como esas muñequitas Cuando tú le pones Esas cuerdas Y baila Igualito bailé ese día La verdad que no tuve Ningún problema En el escenario Ni con los músicos Él hizo lo que Estaría hacer Ya viene Ya viene Ya viene Señoras y señores Yo quiero pedir un fuerte aplauso Por favor Para la media luz Para el estado de la media lunes Y es el custodio Aquí está el agradecimiento De todo este maravilloso distinto Muchísimas gracias A toda esta gran institución De la música De la arte En este día maravilloso Para cerrar Con broche de oro Llega La más grande La más querida En todo el país Señoras y señores Un grito para Inapauca Hola, hola, hola 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 Desde Andal Desde Paraguay Salvador ¿Qué le quiere decir A este público maravilloso El día de hoy Todo el mundo Te sabe que te mira Las chicas Sán que te mandan besos ¿Qué le dices Por chicas Un grito Te das cuenta Salvador Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señora Ida De verdad Agradecerte De repente Por la oportunidad Que me ha dado Dios A De Aprender A tocar este arpa Para mí Es Lo llevo en la sangre La música Y la oportunidad De trabajar con usted También Y recorrer Todo el mundo Entero Al lado Edina Paukar Para mí Es un orgullo Nuestra señora Edina Paukar En el canto Folclórico Y en todo Quería también Un poco Compartir De mi historia Yo perdí la visión Hace Ya mucho tiempo De los 17 años Pero pude sobresalir La música Me ayudó bastante Fue mi En realidad Mi terapia Con un refugio Para mí Y yo nada más Le quiero dejar un mensaje Los problemas son pasajeros Hay que sobresalir Y la vida es muy linda Y gracias amigos Gracias Felicidades Y ahora nos regala Esta linda canción Salvador Qué lindos son A ver Vamos Con tus manos Dímilos Adelante Maestro Cuando estoy en el escenario Me imagino De las personas Que están bailando Quiero hacerlos bailar más En ese momento Se me llena Se me escarapela el cuerpo Con las melodías que hago Y me han dicho Mucha gente Ese ratito Que has tocado Esa partecita Ahí Se siente Se siente Como que te pasa Una energía Eso es Creo vivir la música Y de esa manera Hacer algo Por el folclore Por la música Y llegó un tiempo Que tuve que enamorarme Me enamoré Y eso es lo que me gustó Cuando dormíamos Quiero envejecer Quiero envejecer Mi vida Hasta que me muera Estar contigo Los logros Que he tenido Hasta el momento Han sido más De lo que yo Haya soñado Es muy importante Para mí Para mi familia Y creo que Como ejemplo También Para los músicos Que son En todo género O para las personas Que tienen dificultades O que están En algún momento Deprimidos Que no saben Qué hacer La música Es bastante Que te ayuda Uno Solo hay que tener Fuerza de voluntad Y no Dejarse llevar Por algunos Pequeños problemas Los problemas Son pasajeros No hay mal Que dura Cien años Y gracias a la música Gracias al arpa Me ven acá Contándoles Un poco De mi historia Solamente Darles un mensaje De que No se den Por vencido Por los problemas O las enfermedades Que uno puede tener No se limiten Tenemos Cada persona Un don Que nos ha dado El Señor Solamente hay que Descubrirlos Y eso lo haces De corazón Eso es El ejemplo El mensaje Que les puedo Dejar a todas las personas ¿No? El mensaje Dos El mensaje Estén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.